También voy a insistir en algo que será repetitivo, que es, nosotros consideramos que siguen incumpliendo la resolución aprobada, la propuesta de resolución aprobada en el Congreso, que decía que nos tendrían que dar información completa. Y decíamos ayer, nos pueden dar unas listas de datos o nos pueden dar cosas que ya aparecen en el BOE. No, no era eso lo que pedíamos y no era eso lo que se comprometieron. Era saber qué se está haciendo, qué resultados se están obteniendo, cómo está funcionando lo que están aplicando, no solamente unas frías estadísticas ni resoluciones jurídicas que aparecen en el boletín.